bueno gente mi segunda experiencia con pandero fue que como ya había terminó de pagar el carro ya yo estaba la verdad que contento y todo lo que generaba pues era para mi bolsillo estaba teniendo ese estilo de vida que les decía que quería que no me importaba si gastaba más porque igual y todo está goteando de otro lado está ingresando dinero de otro lado ya entonces fue buena inversión y yo cuando venía a lima pues cogía mi carro y yo lo trabajaba no entonces dije pucha si una buena experiencia una buena inversión pandero no me ha fallado yo no he fallado a pandero sólo esa vez que fallé una vez pero lo pagué ya entonces me ve me veía en condiciones de meterme otra vez pero gente qué pasa qué pasa que justo meses antes yo había comprado un pasaje a españa usando una tarjeta recuerda cuando nadie me daba bolas porque yo no tenía historial crediticio pues me recomendaron sacar una tarjeta de un banco cualquiera y empezarlo a gastar a usar a usar para generar un historial crediticio no gente y pucha que me salió mal la jugada les cuento saqué una tarjeta y que yo hacía con el interbank no les recomiendo interban para nada ya saqué una tarjeta con interban y empecé a gastar pues no en gasolina lo que sea usaba mi tarjeta y luego yo lo pagaba y hasta ahí todo bien hasta que gente llegó un día que tenía que viajar a españa y uso mi tarjeta de crédito del interban compro el pasaje de españa que me valieron como mil euros ya entonces yo contento pues no y en eso veo mi mi reporte y tenía no mil euros que había gastado tenía dos mil euros ya y luego cómo puede ser eso ya y llamo me comunico con el banco y qué pasa gente yo había comprado un pasaje españa y luego había llamado para que lo pongan en ocho cuotas ya para darle movimiento a la tarjeta y pagarlo sin sentirlo y gente el condenado del banco está bien me hizo caso lo puso en ocho cuotas pero no me no me eliminó la cuota de mil me entienden entonces en otras palabras tenía 22 como si hubiese comprado dos pasajes uno en cuotas y uno que tenía que pagar en mil directamente ya y pucha me fregó gente porque porque como claro yo me fui a españa y tanta cosa luego estaba en infocor porque no había pagado esa cuota de mil y yo dije yo no lo voy a pagar porque no es un error mío mandé informes todo hasta que el banco me contestó el banco me dijo si omar discúlpenos tienes razón ya te hemos eliminado esa cuota y tanta cosa pero los 34 meses que yo estuve reclamando yo no hice ningún pago yo dije que me eliminen todos los intereses de esos meses que yo no he pagado que he estado reclamando me dijeron no no te podemos borrar esos intereses que es porque están ahí y yo agarré y dije yo no voy a pagar eso pagué eso sí pagué todo mi consumo que había hecho en la tarjeta pero esos intereses de esos meses que yo estuve reclamando no los quise pagar y gente no sé si fue error o está bien pero esa deuda pasaron los años y cuando regreso a perú esa deuda que era creo que de mil cerca de mil soles se había multiplicado a 7 mil soles y yo le fui al banco pues no digo gente no no te pago ni mil soles porque me parece injusticia de su parte y creen que voy a pagar 7 mil soles no sean locos digo así la cosa que no les quise pagar nunca interván le iba a meter juicio y todas esas cosas para mí me llegan los papeleos ya entonces en este lo que está en contra me mancharon quedé en infocorp ya y aquí voy a responder la pregunta de otro colega quise volver a registrarme en pandero me dijeron que no podía ya que no podía yo le iba a pensar que si un buen pagador en mis cuotas de mi anterior carro y me dijeron que sí pero no me pueden aceptar porque estoy en infocorp ya es figuro figuro como un maldito deudor ya entonces le expliqué le puse les mostré todos los documentos los reclamos al banco y como el banco había aceptado el error y todas esas cosas pero no para la entidad financiera omar aguayo figura como un deudor ok entonces no tenía posibilidad de registrarme en pandero pero bueno buscando una solución para eso apareció mi tía tengo una tía muy querida que me ayudó me se registró en pandero con su nombre pero el carro me lo dio a mí y claro la duda yo lo asumo no ya lo quiso hacer mi madre pero por edad ella no podía entonces mi tía si podía entonces por eso mi carro está nombre mi tía yo seguía pagando el pandero ok entonces ya estaba en lima y yo dije a ella quiero sacar una vez el carro ya no quiero esperar a salir sorteado y ahí yo tenía creo que un año ya de seguir de estar pagando este carro este de acá el de acá y ya estaba pagándolo pero ya yo lo quería y era plena pandemia gente así plena pandemia cuando estamos encerrados todos yo trabajaba con mi anterior carro así que cuando me dijeron como claro en esa época nadie remataba porque todo el mundo estaba asustado y tenían gastos muy pocos remataban y el que remataba remata con muy poco dinero entonces a mí se me ocurrió la gran idea de vender mi carro el volvá en gol lo vendí como les digo lo vendí es por tenerlo muy bonito lo vendí ese mismo día que lo publique en la tarde me llamó al día siguiente me encontré con el comprador y se lo vendí o sea un día me ni menos de un día entonces qué hice con esa plata cogí y no con todo a yo lo vendí a 10 mil dólares en mi volvá en gol más o menos ya entonces yo agarré y remate con 5 y 5 mil de esos 10 mil 5 mil para mí para mis gastos para lo que yo hago y cogí 5 mil y remate con 5 mil gente ya entonces cuando rematen pandero yo digo no mira este mes quiero rematar con 5 mil y gente hubieron tres o cuatro que quisieron rematar con menos de 5 mil entonces yo gané el remate entonces agarraron y ya empezamos a tramitar para que me entreguen el auto así de fácil es si no tienes a alguien que remata más que tú el mes que tú quieras puedes sacar el auto ya eso eso de esperar el sorteo pues está bien para cuando no tienes el apuro del carro entonces como yo ya había vendido mi gol ya era un apuro tener un carro si tienes al menos 900 dólares y no tienes más plata pero si tienes un ingreso mensual ya y no no tienes cómo demostrarlo no pasa nada igualito te puedes registrar en pandero te ayudan a registrarte pero eso sí dentro de ti tienes que estar seguro que vas a poder pagar cada mes porque porque pandero no negocia no negocia deudas ya si te pasas un día dos días te cae tu tu sanción no tu dinero extra que tienes que pagar ahora una cosa tienes que pensarlo muy bien porque porque pandero no es como el banco que tú estás depositando ahorrando no pandero no pandero es cada mes es un pago a nosotros la vida nos puede cambiar de un momento a otro por ejemplo puedes enfermar se puede morir un familiar puedes tener algún problema y no puedes pagar la cuota entonces imagínate que ya vas pagando un año y ya tiene y no puedes pagar más por equis motivos por tema de salud por tema que se yo ya te puedes retirar pero el pandero se va a quedar con con una como una penalidad no me parece que son tres o cuatro cuotas no sé exactamente ya pero en los términos y condiciones tienen que leerlo se queda con porcentaje no te devuelve todo tu dinero ahora otra cosa cuando estás en pandero y ya te entregan el carro claro tú sigues pagando tus cuotas pero si por a o b igualito tienes algún problema ya tienes el auto pero no puedes pagar más el pandero agarra y te quite el auto ya te quite el auto ya te espera 33 cuotas o sea prácticamente no puedes fallar tres veces seguidas me refiero a o sea en el tiempo puede fallar no como yo falle una vez así pero no puedes fallar 33 meses seguidos mi recomendación sincera de corazón pandero no me paga nada ni tanta cosa según mi experiencia pandero es muy buena opción muy buena opción para la gente que de repente no tiene mucho mucha forma de demostrar sus ingresos es muy buena opción para los colegas que ya tienen un auto pero ya tiene sus años como 34 años y ya piensas renovarlo pues desde ya métete a un pandero ves pagando tus cuotas 270 dólares ya y vas a tener un auto nuevo ya me he parado un ratito aquí para mostrarle primero les voy a mostrar el el aplicativo ok les entro acá al pandero puedes pagarlo directamente aquí pero yo prefiero ir retirar dólares porque el tema el tipo de cambio haciéndolo por fuera es mejor y yo retiro compro dólares y luego con eso voy al banco y pago lo puedo hacer por acá pero como le digo el tipo de cambio aquí no no te favorece tanto me prefiero hacerlo por mi cuenta ven miren yo pago por ejemplo mi próximo pago es el 16 de octubre y tengo que pagar 265 dólares ahora les digo que incluye esos 265 dólares miren aquí está desglosado los 265 dólares ahí lo pueden ver ok el capital es 153 de bosa yo cada vez pago cada mes pago 265 265 dólares de los cuales mi capital o sea el valor del auto lo que realmente vale el auto yo estoy pagando 153 dólares por este auto ya 153 dólares y pandero le pago 27 dólares con 21 que la cuota administrativa eso es la ganancia de pandero cada mes pandero con mi cuota pandero gana 27 dólares son 60 cuotas ok 60 cuotas por 27 que son las cuotas administrativas vamos a poner lo exacto ok 27 con 21 dólares es lo que gana pandero conmigo cada mes lo que yo le pago a pandero por haberme hecho este favor de darme este carro ya por 60 que son las la cantidad de cuotas entonces pandero gana 1632 en ese periodo de cinco años más 1632 más los 900 dólares que yo pagué de cuota inscripción son dos mil quinientos treinta y dos dólares miren esto lo real gente yo no estoy mintiendo esto lo real que pago son dos mil quinientos treinta y dos dólares entonces este carro me valió 15 mil novecientos dólares 15 mil 900 dólares más los 2 mil 500 dólares adicionales que ha ganado que está ganando pandero yo por este carro que me valió 15 mil 900 dólares al final voy a terminar pagando 18 mil 400 no les parece es poco no es muy poco ya lo que realmente yo pago extra por del valor del auto tú si estás con tu auto y ya ves que tiene tres cuatro años y ya piensas renovarlo métete un pandero porque se supone que tú a los cuatro años ya prácticamente estás terminando de pagar el carro tu carro actual entonces métete un pandero y ves pagando no una semana de trabajo dedícalo al pago de pandero son prácticamente mil soles mil soles lo ganamos en una semana trabajando tranquilamente solo dedícale al mes dedícale una semana lo que yo hago de mis cuatro semanas que tiene el mes una 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 semana lo uso para pagar el pandero otra semana lo uso para pagar recibo otra semana lo uso para pagar los gastos de mi de mi casa no el ya lo que como y todas esas cosas y el otro me lo haga me lo no me lo gasto trato de guardarlo si en caso un día por ave me enfermo y no puedo trabajar pues tener un colchón de poder pagar los los temas de pandero ok repetimos capital es el valor real del auto sin interés es el valor real del auto lo que costó el auto la cuota administrativa de 27 dólares es lo que yo le pago mensualmente a pandero que no es nada gente no es nada ya y otros es el valor del seguro yo pago 84 dólares de seguro entonces gente ahí va otra cosa tú si pagas por ejemplo si pagas 270 dólares mensuales cuando te escribes en pandero todo chévere vas pagando 270 dólares 270 dólares pero tengan en cuenta cuando te toca el carro sea por sorteo o sea porque remataste cuando te toca el carro tú tienes que pagar obligado un seguro y uber que hablo pandero te va a poner prácticamente el mismo seguro que yo tengo que son 84 dólares de seguro ahora tú dirás omar si son 270 más 84 dólares y porque tú pagas 265 dólares yo pago porque porque cuando vendí me volvá en el gol yo fui donde pandero y le digo oye mira cinco mil dólares te pago como parte de pago de mi deuda entonces el valor capital me bajó por eso pagó 153 dólares si no estaría pagando más estaría pagando 300 y tantos dólares yo estoy pagando tranquilamente yo ahorita podría adelantar el pago de cuotas y quitarme la deuda pero no lo hago porque porque haciéndolo así como el carro todavía está en condiciones voy a trabajar este carro y me faltan 15 cuotas 15 cuotas 15 cuotas ahí estaba marcado me faltan 15 cuotas esto es prácticamente un año y tres meses no un año y tres meses con esto me obliga a que a salir a trabajar gente si no estaría recontra relajado o dedicándome otras cosas no entonces yo salgo a ser uber para que se paguen esas cuotas yo estas cuotas lo pago netamente con ingresos de uber con no no de que yo tengo otros ingresos que ya les contaré más adelante pero esos otros ingresos son para otras cosas este las cuotas del pandero lo pago netamente con las propinas de uber con los pagos de cada servicio de uber con todo eso yo pago estas cuotas ok entonces gente espero que les haya quedado claro mi recomendación es que si vale la pena pero en ciertos casos no en todos ya a la gente que está tranquila que tiene las condiciones de pagar mensualmente esta cuota de un promedio 270 dólares ya y ve pensando renovar tu auto ok porque el auto pasa el tiempo miren como jugando mi carro ya tiene dos años y medio entonces ya voy pensando en renovarlo y me puedo meter en otro pandero me entienden entonces gente para ese tipo de manejar nuestra economía está muy bien pandero ayuda muy bien ahora si tú tienes mucha carga familiar llegas justito a fin de mes que un fin de mes llegas otro fin de mes no llegas no te recomiendo porque vas a pasar muy mal cuando tú veas que tú llegas tranquilamente que tranquilamente puedes tener mil soles ahorrado cada mes pues métete al pandero métete al pandero la verdad que vale la pena me pone brian alexis me pone hola quisiera que toques el tema sobre la adjudicación por remate ya que algunos te dicen que con pocas cuotas puedes rematar y es falso brian ahí es donde lo que yo comenté no que tú rematas y tienes que cruzar los dedos que alguien no remate más que tú si tienes la suerte que alguien no remata ese mes más que tú pues ningún problema lo que soy sincero he visto que todo es muy claro ellos te dicen quién remató y quién no remató y con cuántas cuotas remató incluso en la aplicación lo puedes ver ya pero los primeros meses cuando tú entras por ejemplo si entras hoy estos primeros meses hay muchas empresas carnicería pepito muebles tal no sé muchas empresas se meten a pandero para sacar este tipo de autos no hay muchas empresas yo me quedé sorprendido entonces esa gente tiene plata esa gente el primer mes remata y se lleva su carro me entiendes ya para trabajarlo y ellos ellos ese carro solito paga las cuotas me entiendes entonces tú los primeros meses olvídate a menos que tengas buena cantidad de dinero no tablo de 10 mil dólares entre 10 mil y 12 mil dólares que es más o menos lo que lo que la gente remata pero a partir del tercer mes del cuarto mes ya puedes jugártela ya puedes rematar con lo que tengas y esa la suerte ahora hay meses buenos para rematar como tengo febrero marzo es muy buen mes porque porque la gente está gastada no tiene plata entonces ahí remata es esa mucha najarro dice mi padre sacó por pandero de uso particular y pienso que lo único malo es que te hacen pagar un seguro muy alto si ese es un punto malo un punto malo entre comillas porque tienes que pagar un seguro 85 dólares cada mes digo entre comillas porque porque lo bueno es que estás cuidando lo que has invertido si por ob viene alguien me roba ahorita el auto y todavía me faltan 15 cuotas para pagar no pasa nada como tiene el seguro me cubre y a ver me pone y si ves de otras perspectivas si no quisieras llevar un seguro muy caro irte por otro seguro no te dejan si el pandero trabaja con dos seguros luego dice si lo quieres convertir a gas no te dejan mentira este carro pandero te deja hacerle lo que quieras al carro ya eso es mentira este carro me lo entregaron comprar cada particular y lo puse a placa taxi sin ningún problema pandero no me ha puesto ningún problema eso sí tienes que decirle no oye estoy haciendo esto luego este auto me lo entregaron a gasolina y la volván me dijo dame 300 dólares más y te lo compito y te lo entregó con glp para 300 dólares y la volván me lo entregó con glp pandero no dijo nada con tal que yo todos los papeleos lo tenga claro que está glp y y esto pues no es ningún problema rafael gonzález saludos y bendiciones bro sería necesario tener un historial crediticio para acceder a un auto con pandero no necesitas tener un historial crediticio como hice yo yo me registré todos mis documentos estaban eh figurada que trabaja en españa ya entonces no tenía un historial crediticio en lima eh acá en perú ya y pero eso sí tampoco está figuraba en infocorbo o sea no figura como deudor por eso accedí entonces si puedes si puedes luego me pone juan carlos rivero promedio de las cuotas incluido el seguro y el tiempo y financiamiento eh juan carlos si tú no adelantas nada la cuota más o menos son 270 dólares que son como mil soles hasta que te entregan el carro una vez que te entregan el carro tienes que pagar tu cuota de 270 dólares más el seguro que es un promedio 85 dólares por eso hay gente aunque no lo crean hay gente que viene pagando su pandero y no quieren salir sorteado porque porque de repente tienen todavía su auto y quieren darle un año más no pasa nada tú le dices sales sorteado le dices pandero no hoy este mes no lo quiero ya más adelante no pasa nada entras a otro sorteo de más adelante arturo vilcheres quedamos a la espera me pone aquí tienes el vídeo arturo gente se me acabó la batería de la cámara así que vamos a hacerlo por acá terminamos para no hacer tan largo el vídeo leemos rapidito ya miguel ángel me dice escuché que a los que dan más cuotas tienen más oportunidades los que no como que dan una sola cuota en qué tiempo le entregarían miguel como te digo tú pagas mensualmente son 60 meses en esos 60 meses te puede tocar en cualquier momento es a la suerte si tienes plata pues rematas antes si te entre y si tienes la suerte que alguien no remate más que tú pues se lleva el carro no pero tú date la idea que en cinco años vas a tener el carro ya es la idea que tienes que hacerte para que para que en cualquier momento te salga el carro pues es una bendición no te salió antes de los cinco años pero es más o menos lo que tienes que hacerte la idea bueno la primera vez me tocó al año y medio y éste lo remate al año al año me saqué este carro ok luego edwin me pone cuál sería el porcentaje inicial o el monto para que te entreguen el vehículo el inicial son 900 dólares a veces varía ya a veces varía ya y el monto para que te entreguen el auto como le digo los primeros meses tienes que rematar mucho para que tenga el carro porque los primeros meses las grandes empresas rematan sus vehículos entonces un poco que remata sin ni caso te van a hacer porque hay gente que tiene más plata no a partir del tercer cuarto mes ya puedes rematar y yo creo que tienes muchas posibilidades de que te toque Gianfranco me pone mi brother mi duda es que si estoy infocorp se puede entrar a pandero y que si me entrega mi vehículo en caso de salga sorteado no Gianfranco si estás en infocorp no puedes entrar a pandero puede entrar de repente lo que yo he hecho no a un familiar tuyo que entre y tú vas pagando no y luego carlos me pone hola cuánto se da de inicial y cómo son los intereses la inicial son 900 dólares intereses no hay intereses pagas realmente el valor del auto lo único adicional que pasa son las cuotas administrativas de pandero que ya lo puse anteriormente si lo deseas cancelar antes de lo pactado te dejan o tienes que seguir con las cuotas no 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 puedes yo por ejemplo ahorita me faltan 15 cuotas agarro y pago esos 15 hoy día ya ya no tengo que pagar más ya ya lo pagué luego me carlos me pone si se puede amortizar claro que se puede amortizar es lo que yo hice por ejemplo yo ahorita actualmente debería estar pagando cuotas de 300 y tantos dólares 15 mil dólares mi cuota del auto bajó entonces ahora pago 265 dólares nada más y huicho me pone está bien mi hermano gracias huicho por por comentar y nada gente esta fue la publicación que puse ya y muchas gracias a los que han participado espero que haya quedado claro el vídeo que quería hacerles para un poquito hablarles del tema de pandero hay mucho desconocimiento de la gente entonces yo sí recomiendo pandero incluso si te registras en pandero si yo te mando el enlace y te registras a pandero compartimos el bono ok compartimos un bono son 260 dólares así que lo compartimos mitad mitad ok si te animas a registrar de pandero me avisas gente entonces yo recomiendo pandero a cualquier persona que no tenga deuda de info corp cualquier persona que ya tengas tu auto y lo pienses renovar con tiempo vas pagando con tus cuotas y después ya te sale el carro pero si eres el conductor o si eres una persona que quieres el carro ya ahorita para ponerte a trabajar bandero no porque vas a sufrir cada mes vas a esperar el carro y no te va a tocar no te va a tocar y como les digo a mí me tocó al año y medio entonces imagínate si hubiese estado esperando el primer mes mi carro me toca me toca nada me toca me toca nada hubiese me hubiese muerto metido con los nervios de esperar año y medio que me toque el carro en cambio como yo estaba en mis cosas haciendo otras cosas no me importaba el carro pues normal iba pagando año y medio y me tocó el carro entonces gente al que no tiene apuro del carro ahorita mismo meta ese pandero van pagando sus cuotas y van sacando si tú alquilas un carro métete a pandero una semana paga su cuota de pandero hasta que te toque cuando te toca el sorteado y así no tengas plata para matar el día que te toque sorteado por ejemplo al año y medio si tú alquilas un carro pues al año y medio te toca tu carro va a ser tu carro entonces ya no pagas alquiler del otro carro y te pasas con tu carro trabajas con tu carro y nada más como les digo una semana le dedicas al pago la cuota y las otras tres semanas ya ya tuve a que digan los pagos ok y nada gente espero que les haya servido este vídeo ha salido un poquito largo pero esto la información que había y nada gente muchas gracias por el vídeo me despido y un abrazo y que vaya bien la semana ok chau